Fran Mar TV, Alcorcón, Madrid 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo lo estamos pasando? ¿Todo bien? No dirás que no estamos calentando el ambiente, ¿eh? Bueno, vamos a bajar un poquito las revoluciones. Vamos a hacer un tema que hice con mi querido amigo Enrique Pumburi. Y que se llama Guitarra, díselo tú. Y es un poema de Latinoamérica. En concreto de Atahualpa y Yucandán. Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Cada cual cree que no cambia Y que cambian los demás Y que cambian los demás Y pasan las madrugadas Y que cambian los demás 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 ¡Suscríbete!